Música Hola, aquí en Spartans, aquí Boomer Chief, trayéndoles una mala noticia Y es que el juego de Halo 4 se ha filtrado en internet completo Por falta de seguridad de 343 Industries O quien sabe que pasó, la verdad, no sé si haya sido culpa de Microsoft De 343 Industries Pues, pero el punto es de que ya algunos mortales, imbéciles, hijos de la puta Ya lo tienen en sus manos Y pues, esto no lo veía tan malo Sino que lo que es malo es que le arruinen el juego o la historia A aquellas personas que estamos esperando hasta el 6 de noviembre Para jugar este, o sea, pues para mí este maravilloso juego No se vale Y bueno, si conocen, bueno, más bien es como un favor así a todos los Halo fans Que nos gusta esperar y somos pacientes y somos... Ya saben, ¿no? Ustedes entienden Los que esperamos Pues si conocen videos, canales o alguien que suba videos de Halo 4 De la campaña Pues denuncienlos No los voy a obligar, obvio, si quieren Pero, pues no se vale Y que, la verdad, sí, se vayan a... Con... A San Juan de la Goma O a San Juan de la Chingada les quedaría mejor Pero, bueno Eso es todo por mi parte Y gracias por ver este video No olviden Mandarlos a la verga a todos Jeje, bueno Ya que... Así que, esperemos Aguantemos Somos fuertes Nosotros los mejores fans de Halo Bye Bueno, entonces, ¿no? ¿Quiere hablar alguien? Sí, quiero hablar yo Y es que se vayan muy a la... Perra de su... Madre... Pinche sillotas No se ha aguantado Ni un... Tres semanas O sea Dos... Pinches semanas O sea, que se vayan como pedo, güey ¡Pedo! Ya sé, ya sé Pero, pues Son unos pendejos Ya los conoces Sí, güey Unos pendejotes Así cabrones No mames Pinches humanos Idiotas Ya Yo soy humano, eh Bueno, tú no Bueno, más o menos, ¿sabes? Ay Y, bueno Entonces, ¿qué es lo que querías decirles? Que se vayan muy A la verga de perro, güey Que se vayan lejos Estos cabrones Y si suben algo Voy a ir a orinarle sus computadoras Sus computadoras Y sus Xbox Y morder sus discos Sí ¿Verdad, Toby? Ay, tío Pues sí los mordemos, pero... Ya Los dos Gracias por ver el video Y no olviden denunciar a estos... Tarados Pen... No digo groserías Denúncianlos a los malditos Y envíen a sus perros Todos los perros Las tropas Orinan sus consolas Sus computadoras Sí, tío Eso no se vale Ya Bueno Gracias por ver Espero Tomen esto De otra forma No lo vean así Como... Ah, me van a cagar la vida Simplemente no vean los videos Y ya Gracias Bye Uy Bye Bye Ya No lo vean No lo vean No lo vean No lo vean